de las lluvias en riesgo se encontrarían unas 15 viviendas en el barrio Boston de Medellín, luego de que justamente el temporal de los últimos días se evidenciara que al parecer están construidas encima del cauce de la quebrada La Aguadita que justamente cruza este sector. Tuvo que pasar casi medio siglo para que María Alejandra Bedoya y su familia supieran que estaban durmiendo prácticamente sobre un colchón de agua. Toda la vida hemos vivido acá, mi mamá lleva 56 años viviendo acá, sabíamos que era una edificación vieja, teníamos conocimiento pues desde que había una quebrada pero no que pasaba literalmente por debajo de la casa. Las fuertes lluvias de los últimos días en Medellín sacaron a flote la líquida verdad que corría debajo de su casa. Esta parte teníamos un patio, lavadero, una cocinetica, acá había un cuarto donde dormía mi hermano, que centró el agua en la parte de allá y que cuando él golpeó el todo ya el agua estaba encima con los muebles y todo y le dio tiempo de salir, los vecinos tumbaron la puerta para poderla auxiliar. Este es el cauce de la quebrada La Aguadita que pasa aquí por el barrio Boston en el centro de la ciudad de Medellín. Los habitantes dicen que no sabían que su vivienda estaba construida precisamente sobre el cauce. Esta semana por el fuerte invierno las aguas tumbaron el primer piso que estaba más o menos a esta altura y afectaron las columnas que también se las llevó que sostienen unos tres pisos hacia arriba. La quebrada La Aguadita ya se manifestó por debajo de una construcción vieja de cuatro pisos. El riesgo sigue latente para las edificaciones encima, pero también para las viviendas aguas arriba y aguas abajo. Los habitantes de este sector en el barrio Boston están a la espera de lo que digan los expertos que ya visitaron el sitio.